Silencio 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 Aprendí a aceptar las leyes de este mundo tan terrenal, tan cabal No se va esta voz que la mente nunca logra callar Y no veo sin ti Eres luz sin fin, ahora te quito para mi existir Te desierto para ti, me queda claro cómo orar Las estrellas no brillan para mí No, no, las estrellas no brillan para mí Solo con dolor estás en mí Tengo miedo de olvidar Dejarte ir Eres luz sin fin, ahora te quito para mi existir Te desierto para ti, me queda claro cómo orar Las estrellas no brillan para mí